RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, vamos a seguir analizando justamente y recogiendo impresiones, ¿no? Y en esta vez vamos a saltar ya al plano económico, ¿no? Porque en marzo hemos tenido una caída del 16% y de acuerdo a lo que ha dado a conocer la agencia Reuters y que hoy también es destacado por el diario Gestión, ¿no? La economía peruana, ellos han recogido impresiones de varias instituciones vinculadas al que ser económico en abril. Tendría una caída, creo que la más alta en la historia, de 30%, superior al 30%. Vamos a establecer comunicación con el economista Oscar Mendoza, el es decano del Colegio Economista de Cajamarca y en su momento ha sido presidente de la Cámara de Comercio de Cajamarca. ¿Cómo le va, estimado señor Mendoza? Muy buenos días, gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Buenos días, don José, buenos días, don Carlos. También un gusto estar con ustedes en un sábado, en la mañana. Y ya podemos hablar de una situación bastante difícil, complicada. Hay quienes hablan ya de un desplome en economía, ¿no? ¿Cómo analiza usted en el sentido macro? 16% hemos caído en marzo y en abril todo parece indicar que vamos a superar o bordeamos el 30%, ¿no? Cifras que asustan definitivamente, ¿no? Sí, bueno, es correcto. En realidad son cifras que estaban esperándose, en el sentido que en el mes de abril ha sido el mes más duro para el tema de la cuarentena, y en ese sentido la proyección que se espera de una caída fuerte para este mes es esperable, ¿no? La ministra había hablado hace algunas semanas, ya había indicado que eso podría ser del 40%, el 33% está dentro de las expectativas como un promedio, ¿no? Pero es una caída de un mes en específico, ¿no? Y en general la semana pasada el Banco Mundial ha hecho una proyección para el país y la caída estaría del orden para el año 2020 entre el 9% y el 11%, ¿no? Tomando en consideración además que el segundo trimestre del año no es el trimestre más dinámico de la economía peruana. Por lo general este es un trimestre bajo y la actividad se suele, y además se va a recuperar no solo en el tercero, también en el cuarto trimestre, tomando en consideración que además son trimestres mucho más dinámicos que los dos primeros del año, ¿no? Ahora, ¿cuál desde su punto de vista deberían ser las líneas que debería establecer el gobierno para iniciar una recuperación económica, ¿no? Bueno, tenemos un riesgo importante en la economía peruana, los datos que se suelen dar por lo general corresponden al aparato productivo formal porque no existe información de economía informal. Y en general el gran problema que puede tener justamente esta situación de caída del aparato productivo formal es el incremento de las actividades informales, ¿no? El comercio ambulatorio, el no, el realizar actividades económicas sin ser inscritas en los organismos correspondientes son temas que preocupan y que puede ser un retroceso importante para el país, ¿no? En la medida de que las empresas establezcan protocolos seguros y se puedan reiniciar actividades en condiciones seguras en esa medida se podrá retomar una sana reactivación, digamos, ¿no? Ya los organismos internacionales y muchos economistas también de reputación consideran que este año 2000 en términos, 2020, perdón, en términos económicos es un año de destrucción, pero a diferencia de otros problemas que hemos tenido en la economía donde, digamos, la destrucción ha sido en términos de fenómenos que han destruido el aparato productivo, la destrucción en general es una destrucción porque no se puede operar. El acervo de capital del país existe, el potencial existe y se plantea que el 2021 sea un año fundamentalmente de recuperación para retomar la senda del crecimiento en el año 2022. Es decir, este es un fenómeno económico que nos va a golpear dos o tres años que es también un fenómeno que es muy parecido a otros que se han dado hace un siglo atrás, ¿no? Entonces, yo creo que si bien es cierto, es alarmante porque no hemos tenido una caída histórica tan abrupta, también es importante comprender que las bases para la recuperación económica están dadas en la medida que no se ha destruido capital, ¿no? Sí, es preocupante la lentitud del gobierno para entregar los diferentes programas que se han establecido para mitigar este impacto en términos de bonos, en términos de los programas de ayuda financiera a las empresas, etc. Pero confiamos que, por lo menos yo confío en que la capacidad del empresariado nacional para poder recuperarse sea factible, ¿no? Ahora... La preocupación más bien... Perdón que te corte un último punto. La preocupación más bien va en la demora que puede tener este aparato productivo. Yo no creo que sea tan rápido como los plazos que estableció el gobierno porque en general el aparato productivo formal va a tomar sus previsiones importantes para no generar contagios una vez que se reactive, ¿no? Ahora, usted es decano del Colegio de Economistas de Cajamarca, entonces la visión de las regiones es muchas veces poco difiere de lo que se ve desde Lima hacia el interior del país, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, desde su punto de vista, ¿no? ¿Hay ritmos diferentes, va a haber, qué digo, velocidades diferentes en el tema de la recuperación? Uno, porque no necesariamente puede coincidir, ¿no? Pero los plazos que usted menciona, que está dando el gobierno para la recuperación, ¿no? Cuando realmente estos se tratan de aterrizar en otras, en realidades como de las regiones? ¿O todos igual? Sí, por supuesto. No, por supuesto. Por ejemplo, un tema que yo, en lo que yo he diferido en la última ampliación de la cuarentena y en la que Cajamarca ha terminado siendo castigado. O sea, Cajamarca ha hecho una labor importante en el tema del control de la pandemia. Entonces, si Cajamarca ha hecho ese esfuerzo importante, yo creo que se debió facilitar en este mes de junio el reinicio de más actividades en la región Cajamarca. Y así como Cajamarca había hecho este esfuerzo importante en controlar la pandemia, han habido otras cinco regiones que han terminado siendo mucho más perjudicadas con una cuarentena extendida para todos, para todos los departamentos del país, ¿no? Yo creo que en el mes de junio se debió limitar a aquellos departamentos que tenían dentro de la estrategia COVID una calificación de rojo y amarillo. Y aquellos seis, siete departamentos que tenían un desempeño bien en contra de la pandemia debió generarse facilidades para un reinicio más avanzado de este tema. El gran problema que tenemos para Cajamarca, y eso lo vamos a discutir en una conferencia que ha programado el Colegio de Economistas para este martes en la noche a las siete, es que podemos retroceder 20 puntos porcentuales en el tema de pobreza, es decir, la incidencia, que podría estar de lo que el año 2018 era del 41%, este 2019, con datos, digamos, no oficiales aún, pero con información publicada por el INE y en la encuesta nacional de hogares, eso habría subido dos puntos porcentuales, podríamos retroceder 15 años más a casi un nivel de 60%. Entonces, esa es la preocupación y ese es el castigo más importante que se ha dado a una región que ha hecho bien las cosas en el tema sanitario, ¿no? Y sobre todo, tomando en consideración que es una región con una economía muy informal, casi el 60-70% de la economía es informal porque se sustenten actividades agrícolas rurales que no están completamente vinculadas a los mercados y que esta paralización ha generado estos castigos importantes, ¿no? Ahora, señor Mendoza, lo que usted acaba de citar nos parece bastante pertinente puntualizarlo. Si se estima que un 40% de la población en Cajamarca va a estar en situación de pobreza y otros en pobreza extrema, ¿de qué número de población estamos hablando? ¿Cajamarca supera el millón de habitantes? ¿Más o menos cuánto? ¿400 mil? Un millón de habitantes, claro. Aproximadamente son cerca de 450 mil habitantes, ¿no? Aproximadamente. Eso podría elevarse hasta 600, 700 mil habitantes, ¿no? Ese es el gran problema de que una cuarentena generalizada haya castigado a una región que ha hecho bien el control de la epidemia, ¿no? Es decir, en realidad estamos mirando, ¿no? Desde la óptica regional estamos mirando entonces un inminente retroceso, pero más allá de lo que a veces alentadoramente o de manera optimista nos pueden señalar algunos voceros gubernamentales, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y eso va a empezar a tocar a la provincia de Cajamarca. O sea, probablemente la provincia de Cajamarca haya tenido un desempeño por casi 17 años como una provincia no pobre, justamente por la concentración de la actividad económica formal en esta provincia podría tener retrocesos importantes, ¿no? Y en ese sentido, uno de los puntos que debería plantearse en la estrategia de recuperación económica para la región Cajamarca es una doble mirada, o sea, mirada social. Una preocupación que también tengo es que en los sectores rurales solamente una de cada tres personas que debería haber recibido el bono familiar lo ha recibido. Y esto por las mismas condiciones de evitar movilización, de que la gente vaya a las ciudades, etc., ha sucedido. Pero ahora el gobierno regional tiene que hacer esfuerzos para que los otros dos tercios puedan acceder a ese bono como un tema de mitigación. Se tiene que establecer un programa importante de inversión en temas de bioseptividad para el agro, sobre todo el agro familiar que no está vinculado a los mercados. Y además generar condiciones para que se reactive el aparato productivo formal de la región. En general ese aparato productivo se concentra principalmente en la minería, la agricultura formal, la manufactura y la construcción. Y un tema importante que jala bastante empleo y que tememos que se vaya al tema informal es el tema del comercio, que deberíamos las autoridades en general generar incentivos hacia la formalidad y no premiar la informalidad que es lo que viene sucediendo con los acuerdos actuales que están tomando muchas autoridades. Ahora, justamente a ese punto finalmente, señor Mendoza, vamos. La ministra de Energía y Minas, una intervención que tuvo hace unos días, ha señalado que la necesidad entonces de poner en marcha proyectos importantes de inversión en diversas regiones como bases para impulsar la reactivación económica, entre ellos proyectos de inversión minera. Y mencionó dos, dos, fundamentalmente que son en este momento de relevancia porque por los problemas en sí que se ha suscitado para que estos puedan ejecutarse. El caso de Conga y el caso de Teamaría en Arequipa. Sin embargo, ya hemos visto que hay ciertos colectivos, grupos, que están haciendo pronunciamientos, inclusive autoridades que están haciendo pronunciamientos en Cajamarca, nuevamente reiterando la misma posición, por ejemplo, que ha tenido el señor Gregorio Santos, que ahora está prófugo, acusado de corrupción, pero sin embargo, esa huella sigue siendo quizás la que marca el comportamiento y la actitud de algunas autoridades en Cajamarca y hemos leído en los últimos días pronunciamientos muy, muy fuertes, así, digamos, sin posibilidad, inclusive ya de por sí cerrando cualquier posibilidad de entendimiento, de diálogo dentro de este proceso de reactivación que se busca, ¿no? Y desde la región también de Cajamarca, que según usted nos está mencionando y nos está corroborando, va a ser muy fuerte el impacto que va a sufrir esa población. Bueno, ¿cómo entender estas posiciones en situaciones como la que vivimos actualmente? Sí, bueno, en realidad es mucho desconocimiento de cómo se produce el proceso de inversión minera, o sea, ya de plano el tema Conga está descartado del portafolio de inversiones de los dueños de ese proyecto. Y por una cuestión bien sencilla, o sea, usted tiene una cantidad de dinero que quiere invertir en un negocio y no lo puede hacer, no va a esperar hasta que se pueda hacer, lo que hace es que ese dinero se destina a otras oportunidades y esa ya se perdió, o sea, no hay forma de devolver ni a Conga ni a Kilis porque son cosas complicadas, demoraría mucho tiempo más. Lo que deberíamos hacer esfuerzos es justamente en generar condiciones para que esa inversión minera que está en cartera, y hay otros proyectos que están vinculados a varias compañías mineras en la región, sean mucho más rápido de activarse y tengan las condiciones sociales, sobre todo, para poder desarrollarse. Por una cuestión bien sencilla, o sea, Cajamarca como departamento lidera el ranking de riesgo del Consejo Fiscal respecto a riesgo financiero. ¿Por qué razón? Porque tiene en el futuro menores proyecciones de ingresos que se generan principalmente por impuestos de actividad formal y por recursos de canon, y tiene una deuda importante que aún no puede cumplir, y encima tenemos una baja ejecución presupuestal desde el distrito más pequeño hasta el departamento. Eso expone una situación de riesgo muy importante y que muchas de estas autoridades o de estos grupos conocen además esa dinámica y es por eso que buscan que se destruya el aparato productivo formal, porque prefieren un aparato productivo informal. Da votos, da desorden y en general a río revuelto ganancia de pescadores. Sin embargo, la reflexión nuestra es que, y por eso es que estemos en este evento el día martes con el Colegio de Economistas, y llevar una reflexión desde un punto de vista técnico y económico, y además recordemos que la economía es una ciencia, y que tiene procesos, y que analiza dinámicas, y que tiene su propia metodología, y es ayudar a que la población y el público en general entienda estas dinámicas y estas metodologías, para que confíe fundamentalmente en los economistas. Lamentablemente, muchas de nuestras autoridades no tienen asesores económicos de prestigio, y por eso tienen una visión bastante sesgada y muy política de esta ciencia, que es tan hermosa y puede además ayudar mucho a la población, como lo ha ayudado en el pasado en el crecimiento y en la producción de pobreza que ha tenido el país. Esa misma oportunidad lo tiene también la región. Señor Oscar Mendoza, yo le agradezco la amabilidad. RCR, la red que comunica y une al Perú.